Ok, repitan conmigo ahora Sopita pa' ti mamita Sopita pa' ti mamita Sopita pa' ti mamita Sopita pa' ti mamita Vengo apretadito mami Me apreté bien la correa La gente está criticando Critica en la mujer mía La gente está criticando Critica en la mujer mía Dicen que la vi en la noche Con el hijo de María Dicen que la vi en la noche Con el hijo de María Y es que ella trabaja mucho Y regresa bien cansada Y es que ella trabaja mucho Y regresa bien cansada Y yo le lavo los platos Pa' que no se ponga brava Y yo le lavo los platos Pa' que no se ponga brava Ayer el jefe le dijo Que trabaje tú el weekend Ayer el jefe le dijo Que trabaje tú el weekend Y ella se quedó solita Trabajándole pa' él Y ella se quedó solita Trabajándole pa' él A todo el que la critique Yo le voy a meter tres palos A todo el que la critique Yo le voy a meter tres palos Mi vecino ayer me dijo Que ella me da sope cabro Mi vecino ayer me dijo Que ella me da sope cabro Son pinza de cabro Son pinza de cabro Pa' tus tías Son pinza de cabro Pa' el viejito Son pinza de cabro Para abuelita Son pinza de cabro Ba' el señor Son pinza de cabro Pa' la señora Son pinza de cabro La hice pa' ti, tengo mucha sopa ahí pa' que coja mucha fuerza Esto no es personal, esto es para coger fuerza Dame, dame Yo se estreba y la matruya quince Ahí tómate tú a su pa' ahí Para Miguel, para Juanito, para Héctor, para usted Para Ponsino, para Carrey, para Ramón Para Augusto, para Ejustaquio, para el vecino Para tu tío, para aquel Para el otro, para el que hable Por ahí viene, el chivito Ah, no es un cabrón Sopita bebe usted Y esta que bota chifa Sopita bebe usted A ti te gusta mucho Sopita bebe usted Y yo no tomo sopa Sopita bebe usted Ahora todo el mundo que repite conmigo Ey, 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 ey Uay, uy, 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 uy María sondísima La verdad que ese cabrón estaba caliente Digo el chivo Dame, mamo, dame, mamo Pero con fuerza Yo se estreba y la matruya quince Ey Saudita bebe usted Hey, ey ¡Suscríbete!